El libro La violencia política contra la mujer, una realidad en México, cuya autoría es de Rafael Elizondo Gasperi, fue presentado en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila, y la anfitriona fue la presidenta de este organismo electoral, quien dio la bienvenida a los asistentes a este evento, mayormente compuesto precisamente por mujeres. Aún más desafortunado es que la violencia reiterada contra las mujeres se presenta ante la vacilidad de gran parte de la ciudadanía, que no se hizo escuchar para condenar y frenar la actuación de quienes nos agredieron. México tiene todo para lograr una democracia paritaria. Tenemos el talento de miles de mujeres capaces y preparadas, listas ya para ser postuladas por los partidos políticos. Por lo que hace el autor del libro expresó cuál es el objetivo al haberlo elaborado. El libro es una propuesta de difusión y de divulgación sobre el tema de violencia política contra la mujer. En el libro está compuesto por tres capítulos. Un capítulo, el primero es histórico, el desarrollo de la lucha a la que se han tenido que enfrentar la mujer. El segundo capítulo es la evolución de las figuras que se han implementado para la participación de la mujer en la política. Y el tercero está compuesto por todos aquellos precedentes jurisdiccionales, administrativos y de procuración de justicia, en los que hasta el momento en el que se hizo el corte de información, constituyen todos los antecedentes y los precedentes en los que se ha hecho valer causas de violencia política contra la mujer. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.